¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Esto es bastante interesante. Parece que esto será más fácil de lo que... No sé quién seas ni cómo entraste aquí, pero te lo advierto. ¡Nadie toca mis cosas! Hablando del diablo. ¿Qué? Sujeto a uno. He escuchado mucho sobre ti y tus experimentos. ¿No es curioso? No importa cuántos universos alternos visite, algunas cosas nunca cambian. Pero siempre es un placer verte de nuevo, papá. ¡Cállate! ¿Hermano? 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 ¿Estás bien? ¿Hermano? Ah... Supongo. Creo que acabo de ver algo otra vez. ¿En serio? ¿Qué fue lo que viste? Pues... Todo era blanco... Y... Había otra persona. No pude ver su rostro, pero... Tenía algo brillante en su mano. No... Aunque... Tampoco pude ver que era. Ah... Ah... ¡Hermano! ¿Te sientes bien? Sí. Ah... Solo un poco débil es todo. Creo que usé demasiada magia. Tus heridas eran difíciles de sanar esta vez. ¿Estás seguro? Sí. Estoy cansado de esto. Tal vez deberías descansar. Las pruebas de hoy fueron muy duras. No me refería a eso. Estoy cansado de verte herido todo el tiempo. Estoy cansado de que nos trate así. Si fuera más fuerte... Ah... ¿A qué te refieres? Sabes bien de lo que hablo. Si fuera más fuerte, podría ser yo a quien lastime y así dejaría de molestarte. Si fuera más fuerte, lo haría pagar por todo lo que ha hecho y podríamos ser libres. No es justo que nos haga esto. No es justo que no podamos hacer nada para detenerlo. Yo solo... Tengo miedo de perderte. Miedo de que un día realmente te haga algo malo y yo no sea capaz de salvarte. Si eso pasara yo... Sí. Eso nunca pasará. Él jamás haría eso. Incluso si nos hace daño. No... No creo que quiera perdernos tampoco. De alguna forma, yo sé que le importamos y quiere que estemos juntos. Además, tú haces mucho por mí, hermano. Siempre me ayudas si te preocupas por mí. Así que no tienes por qué tener miedo. Siempre estaré contigo. Sin importar lo que pase. Y un día... Seremos libres. Y nada volverá a dañarnos. Ah... Ya lo verás. Salremos juntos de aquí algún día. Y... Seremos felices. Sí. Sí. Eso espero. Hacerme pagar por mis acciones, ¿ah? No creo que estés en posición de juzgarme, 1S. Si estuvieras en mi lugar, estoy seguro que también harías lo necesario para salvar a alguien que te importa. Además, si un día llego a pagar por mis acciones, no creo que estés ahí para verlo. ¿La alarma de intrusos? Imposible. No. Sí. Deben estar cerca. No, 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 no. ¡Maldición! Oh, aquí están. Parece que tenía razón. Jaja. Sí. Es justo como él dijo. ¿Qué pasa, hermano? Finalmente. Esto es justo lo que necesitábamos. No puedo esperar para ver al otro sujeto. Pero primero... Conozcamos a nuestros nuevos amigos. Ah, Papyrus... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!